No creí que cambiara mi vida Sin esperanza en este mundo viví Pero tuve un encuentro con Cristo Me ha cambiado y ahora soy feliz Yo soy feliz, yo soy feliz Con la vida que Cristo me da Yo soy feliz, yo soy feliz Yo soy feliz, yo soy feliz Con la vida que Cristo me da Música Cristo cambia al perdido en este mundo Música Tengo la prueba pues me ha cambiado a mi Música Fallar no puedo jamás en esta vida Con ese gozo que hay en mi corazón Música Yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz Con la vida que Cristo me da Yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz Con la vida que Cristo me da Música Música Música